de la tarde con cuarenta minutos regresamos ya tenemos en la línea al ingeniero Manuel Crutier Carrillo, él es diputado federal independiente por el estado de Sinaloa. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, con todísimo gusto, Eduardo, ¿en qué podemos servirte? Preocupados por eh la enmienda que se tiene que hacer a la plana por parte del presidente Enrique Peña Nieto y le regresa la ley tres de tres a los legisladores, tanto a diputados como a senadores. ¿Qué tan mal se trabajó esta ley y por qué es que se eh manda con este artículo treinta y dos que obliga a los privados, principalmente a la iniciativa privada, a presentar sus declaraciones, tanto patrimoniales como fiscales, así como eh los intereses, y no se obligó a los funcionarios públicos a quien estaba orientada esta ley originalmente. ¿Qué es lo que pasó, señor diputado? Sí, bueno, Eduardo, primero decirte que en mi opinión, el trabajo que ha estado haciendo la Cámara en temas, y en este caso, vale decir, no solo la Cámara de Diputados, sino en general el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, es un trabajo que le hemos quedado a deber a la sociedad. Se ha trabajado como viles preparatorianos, haciendo el trabajo final el último día, con un nivel de improvisación y ligereza, con temas demasiado importantes, casi te puedo decir que es el tema más importante en el país hoy por hoy, el combate a la corrupción, y se trabajó todo el modelo del mismo, sobre las rodillas, de una manera improvisada, de manera espantosa, la verdad, este, denota, pues, parte del problema que se está suscitando en el país, en donde somos los legisladores, los más odiados, ¿por qué? Porque, pues, estamos dándole la razón a la gente, no estamos tomando las cosas en serio. Y hoy por hoy lo que sucedió precisamente en la aprobación de esta ley de responsabilidades administrativas, conocida popularmente como la ley 3 de 3, pues, denota lo mismo, llega del Senado a las carreras, no había materia todavía, y estando en el periodo extraordinario, llega del Senado carrereado con una serie de modificaciones, en la Cámara de Diputados, al modo, todo lo que viene del Senado, el PRI no lo quiere tocar, no le quiere mover ni una coma, y eso fue lo que pasó en diputados, no le quisieron mover una sola coma. Es decir, en la Cámara de Diputados estamos viviendo la soberbia de la mayoría, una soberbia priista que no quiere aportar al bien del país, simple y sencillamente lo que no quieren es afectar sus intereses. Y me voy en concreto ya a lo que sucedió, como le llamas tú, la enmienda, que el presidente de la República está generando con el veto de vetar este artículo 32 de la ley. Yo sigo creyendo que el veto es muy limitado, el veto que se realizó está vetando el artículo 32. Debe haber vetado la ley completa para que la hiciéramos como Dios manda, como tenía que ser. No es el único problema que se está suscitando en el contexto de la ley, había que haberse revisado la ley completa. Y en lo particular creo que el sector empresarial jugó muy mal. Si te pones a revisar cómo salieron las cosas, el sector público, entiéndase, la clase política salió ganando. Le puso, le endosó en la obligación de presentar la 3 de 3 a las empresas y a los particulares, de tal manera que ellos, la clase política no se obliga. Hoy el presidente vete el artículo 32 pretendiendo precisamente que se le quite esa responsabilidad y obligación a los particulares, y ya los particulares se sienten bien, sin embargo, sale ganando la clase política porque no les obliga a ellos. Entonces, yo creo que fue una jugarreta, cayeron en la trampa, el sector empresarial se vio muy novato, muy, pues, literalmente los chamaquearon. ¿Y por qué insisto en este tema de la chamaqueada? Porque yo estaba contento, te voy a decir con la redacción anterior. ¿Por qué? Porque quiere decir que los empresarios y sus empleados iban a estar bien enojados con el PRI gobierno cada vez que tuvieran que presentar su declaración. 3 de 3 y los funcionarios públicos no la hicieran. Y si el pueblo estaba enojado por eso, pues nos iba a vivir mejor a México porque de seguro se los iban a cobrar en la próxima elección. Entonces, yo creo que esto nos beneficiaba más porque pues la gente iba a estar bien enojada con esa bola de irresponsables, diputados y senadores irresponsables que estaban cargándole a la sociedad la mano y no a la clase política como se pretendía esto. Hoy los particulares y en particular la 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 el sector empresarial aceptó ya este punto del veto al artículo treinta y dos y dejaron de largo todo el contexto que era lo que era importante, todo el contexto pues de la ley de responsabilidades administrativas, no solo la presentación de la declaración tres de tres. Diputado Manuel Cloutier, hoy por hoy los ciudadanos presentamos nuestra declaración fiscal cuando trabajamos como empresa o como particular persona física con el gobierno, tenemos la obligación de declararles nuestros conflictos de intereses y también obviamente se presentan las declaraciones patrimoniales que esas se pueden consultar tanto en la Secretaría de Hacienda como en el registro público de la propiedad. Realmente no hubo gran novedad para los particulares pero lo que sí vimos es que en esta ley que se aprobó no están incluidos los funcionarios seiscientas cuarenta y tres mil firmas que presentaron. Eduardo, es que la autoridad y la clase política no necesitaban la presentación de la tres de tres, tienen toda la información, tienen lo fiscal, tienen lo patrimonial, tienen toda la información, ese no era el problema, lo que querían obligar a los particulares era hacerla pública. Ok. Sí. Ese era lo que querían obligar, no presentarla, ya la tienen. Pero. Lo que querían obligar era hacerla pública, ahí es donde ellos pegaban. Sí. Entonces, ¿qué es lo que salvan con esto? Es que ya se les va a corregir la plana para que los particulares y en particular las empresas no presenten su tres de tres, pero tampoco la van a seguir presentando, tampoco la van a ser obligados a presentarla la clase política. ¿Qué es lo que queríamos? Que la clase política hiciera sus declaraciones públicas. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque incluso está quedando manifiesto que solamente habrá que entregar una constancia de la declaración fiscal, no la declaración fiscal. Aquí lo que preocupa. De los funcionarios públicos. Claro. Tiene que entregar constancia. Aquí lo que preocupa, diputado Manuel Cloutier, es que ¿qué substancia tiene entonces la ley si la obligación de los funcionarios públicos de transparentar y hacer públicas sus declaraciones no se está cumpliendo y por el otro lado se exime también a los particulares? ¿Qué chiste va a tener esta ley? Pero es que esto data de tiempo atrás, o sea, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Acceso a la Información, yo grité precisamente oportunamente y dije, hey, cuidado con esto que nos están presentando, cuidado con esto que están aprobando. ¿Por qué? Porque nos están metiendo un gol. Y este gol además, lo que está evidenciando, es un preámbulo de lo que viene para el Sistema Nacional Anticorrupción y hoy por hoy incluso la Ley de Responsabilidades Administrativas, conocida popularmente como Ley 3 de 3, también ya era un preámbulo aquel. ¿Por qué? Porque ya te estaban diciendo que venían con una simulación. ¿Qué nos dijeron con la Ley Federal de Acceso a la Información? Nos pintaban una ley preciosa, muy bonita, pero a la hora de que llegabas a sanciones, no pasaba nada. Es decir, el funcionario público que no cumpliera con esa ley no le iba a pasar nada. La ley señala ahí que la gran sanción que iba a tener es amonestación pública, como si de veras íbamos a cambiar una cultura de opacidad, de caja negra, de secrecía, de corrupción y de impunidad en este país con regaños públicos. Por favor, esa es una payasada. Pero bueno, esto es para decirte que así se planteó en la Ley de Acceso a la Información, que ya era un antecedente del contexto del Sistema Nacional Anticorrupción. Si tú revisas la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, también es una payasada. ¿Por qué? Porque establece que va a haber un comité coordinador, ¿sí? Que dentro de sus funciones, la fracción novena, precisamente, de donde se especifica en el artículo nueve, cuáles son las facultades de ese comité, dice que este comité coordinador emitirá recomendaciones públicas no vinculantes ante las autoridades respectivas. ¿Qué quiere decir eso? Que son recomendaciones que no obligan a nadie. Entonces, ¿tú crees que vamos a cambiar y vamos a combatir la corrupción con recomendaciones que no obliguen? Otra vez volvemos a las payasadas. Nos vamos entonces a la Ley 3D3 o de responsabilidades administrativas y otra vez vamos a cambiar esta cultura de secrecía, caja negra, sin hacer públicas las declaraciones patrimoniales, sin hacer pública la declaración de intereses y sin hacer pública la declaración fiscal de los funcionarios públicos, pues tampoco la vamos a cambiar así. En otras palabras, todo es un paquete de simulación y te doy un dato más claro. Vale preguntar, ahora a finales de abril, las personas físicas, era nuestro plazo límite para presentar la declaración fiscal. ¿Cómo presentamos los diputados la declaración fiscal? La presentamos en función de lo que recibimos como dieta o en función de lo que recibimos en total de todos nuestros ingresos. Como persona física que sería la obligación. Pero todo el paquete que recibes en la cámara. Por supuesto. Hasta aportaciones adicionales se entregaron. Aquí, aquí. En su momento las denuncié yo porque las rechacé, etcétera. O sea, y yo pregunto, ¿las sumaron dentro del ingreso? No se está tomando en cuenta. Aportó los impuestos en función de ese ingreso y de muchos otros que recibimos, con nada más se declaró el impuesto sobre la renta, sobre el ingreso de la dieta. Es una pregunta que hay que hacer, sí que nadie se la ha hecho. Ahora, diputado Manuel Cloutier. Los diputados. Por supuesto. Diputado Manuel Cloutier Carrillo. Nos han estado dando por lo que nos dice Satole con el dedo y una simulación. Pero parece además que nos gusta porque estos ya están bien cebados. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Con el dedo y las simulaciones lo que nos están vendiendo. ¿Qué tendrían que hacer ustedes en la Cámara de Diputados para evitar que esto se siga dando? Mira, el estudioso y académico, politólogo español, el doctor Manuel Zafra sostiene que la calidad del gobierno depende de la calidad de la oposición. Hoy por hoy, ¿qué visualizo yo en la Cámara de Diputados? Que le falta mucha calidad a la oposición. Y eso es lo que está sucediendo. No hay oposición o hay una oposición débil o hay una oposición superficial o hay una oposición pues perdida en sus intereses o en su visión o en su politiquería o no sé en qué, que está dejando ir los temas centrales. Es increíble, fíjate nada más, Eduardo, que el tema de transparencia y acceso a la información no hubiese sido una bandera de acción nacional. Es increíble que el tema de la ley de sistema nacional anticorrupción no hubiese sido un tema profundo para debatir y sustanciar y llevarlo hasta las últimas consecuencias para el Partido Acción Nacional y la izquierda. Es increíble que el tema de la ley 3 de 3 no hubiese sido una bandera pues igual del PAN y de la izquierda y de todo lo que es la oposición. A ver precisamente puesto al PRI en la postura de tenerse que evidenciar y ahí también reclamo a la parte de los grupos particulares, entiéndase, ciudadanos que presentaron esta iniciativa porque fueron y la presentaron en el Senado como Cámara de Origen cuando convenía que la hubieran presentado en diputados. ¿Por qué convenía presentarla en diputados? Porque en diputados el PRI tiene mayoría. Ahí hubiera quedado exhibido el PRI totalmente de origen. Bueno, sin lugar a dudas es un tema de pena ajena donde... Lo creo y además te digo la calidad de un gobierno y hoy por hoy el gobierno de Enrique Peña Nieto está dejando muchísimo que desear a la sociedad, pero yo sigo creyendo en la tesis del doctor Zafra. La calidad de un gobierno depende no sólo de la gestión de gobierno, sino de la calidad de la oposición y hoy por hoy en México no se ha aquilatado el suficiente y el perverso daño que le hizo Felipe Calderón al país, que es haberle regresado el poder al PRI, pero además con una oposición destruida. Minimizada. Vamos a darle seguimiento si nos lo permites... Moralmente. Vamos a darle seguimiento si nos lo permites Manuel Cloutier Carrillo, diputado por el Estado de Sinaloa. Con todo gusto seguiremos en contacto y con todo gusto para darle seguimiento. Esto todavía va a quedar, va a dar temas porque como regresará precisamente al Congreso, pues habrá necesidad todavía de debatir este punto, que en mi opinión debió haberse vetado, no el artículo treinta y dos, sino haber vetado toda la ley. La ley completa. Así era. Ahí está la información y los comentarios. Te agradezco mucho, señor diputado Manuel Cloutier Carrillo. Al contrario, Eduardo, tus órdenes, gracias a ti por esta oportunidad de expresar nuestra verdad. Muchísimas gracias a ti por hacernos conocer de ella. Es el diputado Manuel Cloutier Carrillo, diputado independiente por el Estado de Sinaloa. Nos siguen dando a tole con el dedo. Bueno, sin lugar a dudas, así lo sentimos. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, lo sale.